Una última hora en torno al tema de que Middleton está dejando completamente saturados los medios británicos de informaciones, desde mi punto de vista, muy duras y delicadas. La corona británica debería estar muy preocupada porque la verdad es que lo que se pone de manifiesto casi que es oficializar el divorcio y hacer pública una separación de hecho entre los futuros reyes de Inglaterra. Tal y como lo estáis escuchando, el Daily Beast, ahora varios medios británicos casi que lo confirman, Kate Middleton y Guillermo ya sabéis que llevaban tiempo con multitud de rumores de crisis y aunque habían guardado silencio, la situación delicada se ha intensificado en las últimas horas desde que el Daily Beast acaba de publicar que Kate Middleton no va a aparecer en público durante el resto del año, una confirmación del entorno que se suma a otra nueva confirmación. Os voy a pedir que os suscribáis al canal porque lo que os vengo a contar es realmente delicado. Bueno, confirman en exclusiva que Kate Middleton está siendo rodeada por su familia biológica, cosa que, bueno, llamar familia biológica teniendo en cuenta que esta señora está casada y que tiene hijos es cuanto menos sospechoso, mientras continúa un curso de quimioterapia preventiva después de haberse diagnosticado con cáncer a principios del año. Así lo confirman fuentes reales y amigos de Kate y de William al diario Daily Beast. Posteriormente lo recogen nuevos medios de comunicación como el New York Post, el diario The Mirror, entre otros internacionales que ponen en el foco que se hable de la familia biológica. ¿Por qué? Y esa es la pregunta en cuestión. ¿Por qué una señora casada desde hace ya más de una década y con hijos? El propio entorno hace referencia a su familia biológica. Lo que quieren dar a entender de alguna manera a nivel público y notorio es que está rodeada de su padre y de su madre. Por no decir claramente, oye, es que Guillermo no forma parte de todo esto. Es realmente dantezca la situación, ya se confirman las, yo diría que las peores sospechas en cuanto a la relación de los futuros reyes de Inglaterra. Y quién diría, la verdad, que el título de princesa de Gales está completamente maldito. Ya le sucedió a Diana de Gales, ahora le sucede a su nuera, a Kate Middleton. Guillermo está completamente desaparecido. Se acaba de confirmar que va a representar a las instituciones, bueno, en este caso a la corona británica, en un partido de fútbol. Cosa que a él le encanta. Sin embargo, los medios de comunicación se incluso atreven a publicar que ella simplemente está rodeada de la familia biológica. O sea, yo creo que ya esta es la confirmación definitiva de que Kate no reside en el mismo domicilio que su marido, sino que está con Michael y con Carol, quienes, como sabéis, tienen un apego tremendo con su hija. Pero la primicia va a más y aseguran que se espera que Kate y su familia pasen la próxima semana, que son ya vacaciones escolares, en su casa de campo, que como sabéis se ubica en Sandringham. Se cree que sus padres, dice, la visiten. Yo la verdad es que esta información no me la creo porque aquí lo que se desliza, si está rodeada de familia biológica, es como que se aparta de alguna manera del rey Carlos, de Camila y de todo lo que tiene que ver con la familia del marido y que se apoya en su familia de sangre, en su madre, en el padre y en los hermanos. Y esto, bueno, es llamativo cuanto menos. Dice que se espera que William dedique más tiempo a su familia a partir de la próxima semana. Claro, que dedique más tiempo es algo posible teniendo en cuenta de que lo que ha trascendido a los medios es que Guillermo no se ocupa lo que debería de la familia y que, bueno, se le ha visto en fechas muy señaladas yendo a actos oficiales solos y en mitad de estas vacaciones indefinidas que este tipo se coge cada vez que le da la gana. Ahora tiene otras seis semanas más. Recordemos que le han dado hasta el 4 de julio de vacaciones totales para que se toque la barriga porque no quieren, supuestamente, distraer todo lo que sucede en torno a distraer a la gente en las elecciones generales. Bueno, que son el 4 de julio. Quedan, ya os digo, más de un mes y medio y ya han suspendido toda la agenda oficial, al menos lo último que he leído es que el tropping de color sigue vigente y que el rey Carlos acudirá. Pero no se ha confirmado la presencia de Guillermo y esto yo creo que si en el desfile anual más importante de Reino Unido Guillermo no acude es la confirmación ya definitiva de que lo que está sucediendo es mucho más grave de lo que cuentan. Y mucho ojo aquí, ¿cómo será la gravedad de la situación para que ya el entorno haya confirmado de una forma contundente que la reaparición de Kate no se va a producir? Ya no hablan de fechas, ya ni siquiera dan por seguro de que este año no se la va a ver. O sea, quedan más de cinco meses para terminar el año y confirman que Kate Middleton no va a ser vista públicamente. Bueno, a mí me comienza a dar un mal rollo la situación importante porque yo creo que es ya lo peor que puede decir un medio que Kate Middleton no va a aparecer en lo que queda ya de año y que, bueno, está como siendo arropada por su familia biológica. Bueno, cualquiera diría que están a punto de confirmar algún desenlace o algo así porque la sensación que da desde luego no es positiva. Así que, dicho todo esto, me gustaría leer vuestros comentarios, vuestras opiniones al respecto porque en redes sociales hay ahora mismo una vorágine de comentarios, un aluvio masivo de opiniones al respecto y la mayoría de ellos coinciden en que algo muy duro está sucediendo en la familia, que quieren ocultar a Reino Unido y a nivel internacional porque no les interesa que salga y todo estaría vinculado no solamente con la gravedad del estado de salud de la futura reina de Inglaterra sino también con la relación deteriorada que vive con el marido y que desde el año 2019 saltaba el escándalo a la prensa de, bueno, rumores de infidelidad, vidas separadas, compromisos alejados el uno del otro hasta que ya salta la bomba a finales del pasado año donde Kate Middleton desaparece de la primera línea institucional. Otra de las cosas de las que se habla y que, bueno, a mí personalmente es cierto que me conmueve es que no haya ningún documento gráfico de ella y al respecto de esto he leído algunos comentarios de usuarios de redes sociales que dicen, bueno, una persona que tiene cáncer hace vida medianamente normal, intenta tener una vida normal. No lo entiendo, la verdad, cada vez es más extraño y entre tanto la situación familiar pende de un hilo. Sara Ferguson ha salido hablando del, perdón, cuando hablaba del cáncer de mama que, como sabéis, la ha tenido pues realmente fastidiada durante años y ahora el foco está puesto no solamente en lo que va a hacer Carlos de Inglaterra y su hijo Guillermo porque quieren despojar de los títulos nobiliarios a los duques de Sussex, algo que a mí pues me resulta gravísimo y que si se llega a hacer efectivo creo que podría suponer un antes y un después en la monarquía británica. Así que juzguen ustedes mismos, esta es la última hora, como siempre os voy a pedir que os suscribáis, que es gratis y por favor no olvidéis pulsar la campanita y nos vemos en los próximos vídeos.